Muy bien, y ayer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció finalmente que va a hacerse cargo el gobierno de la ciudad del acarreo de las grúas para terminar con un contrato escandaloso que se está prorrogando hace años actualizando lo que las grúas cobran por cada acarreo, pero nunca jamás lo que las empresas le tienen que pagar al gobierno de la ciudad, el canon. Manuela López Menéndez es la Secretaria de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué tal Manuela? Buen día. Buen día, María. Buen día a todos. ¿Cómo les va? Bien. ¿No se entiende por qué recién ahora toman la decisión de sacarle un canon escandaloso a estas dos empresas que pagan 55 mil pesos por mes en menos de 10 acarreos, en menos de dos horas, cubren el canon del mes entero? Mirá, nosotros venimos con este proceso, como ustedes saben, hace muchos años, con diferentes situaciones, amparos, cambios que tuvimos que hacer. Tuvimos que ir seis veces a la legislatura. Nosotros hoy tenemos vigente un proceso que inició hace un poquito menos de un mes, el proceso licitatorio para poder tener nuevos adjudicatarios en la ciudad, dividida en tres zonas para llegar a toda la ciudad por la cantidad de reclamos que tenemos de los vecinos. Nosotros teníamos un plazo hasta el 4 de diciembre para poder llegar con esto, y veníamos analizando hace unos meses que la verdad que entre el proceso licitatorio y después lo que viene de implementación de sistemas que va a tardar entre 4 o 5 meses por la incorporación de grúas y algunas otras cosas, no íbamos a estar pudiendo llegar a esa fecha, entonces veníamos conversando con el resto de la coalición la posibilidad de rescatar esto y es lo que estamos haciendo. Pero hace siete años que está la reta en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde el 2001 que se renueva esta concesión sin licitarla. Sí, en el medio tuvimos tres licitaciones fallidas y además tuvimos seis amparos. Todo esto fue haciendo que tuviéramos que ir modificando el alcance de la licitación, modificando las características. Pero si se iba a hacer cargo la ciudad, ¿por qué no se hizo cargo del día uno? Hace siete años. Porque hoy estamos en un proceso que está, en un mes abrimos los sobres y después calculamos que para mediados de diciembre vamos a tener... Está bien, pero provisoriamente se hace cargo la ciudad. La ciudad igual tiene, las playas de estacionamiento son de la ciudad. La ciudad paga parte del salario de los que manejan las grúas. ¿Qué sentido tiene? Además, ¿por qué aceptaron que el canon quedara en 55 mil pesos y que el canon se congelara y no el valor del acarreo? Mira, una de las razones por las que se congeló el canon es porque nosotros la carrera lo fuimos incrementando por debajo de la inflación y por debajo del aumento de los costos. Pero sale 6.600 pesos y el canon sale... La grúa, si tú dices el gasoil, ustedes saben, nosotros damos los números de lo que costaba el gasoil hace cuatro o cinco años respecto a lo que cuesta ahora. Por supuesto, los salarios de los trabajadores, no solo los que manejan las grúas, sino todo el resto de los trabajadores. Entonces, en ese contexto, para no tener que aumentar tanto el valor del acarreo, que es lo que pagan los vecinos, acordamos esto. Disculpe, ¿cómo le va a dar el callón? Desde el 2014 a esta parte, el acarreo aumentó un 1.757% el valor. Salía 350, hoy está en 6.000 y pico. La inflación acumulada en el mismo tiempo fue de 1.880. No hay mucha diferencia. Y sin embargo, el canon se mantuvo congelado. Tenemos que tener en cuenta que no solo es, a ver, como pasa en todos los servicios, no solamente la inflación punta a punta, sino en qué momento uno va haciendo los incrementos y cómo van quedando desfasajes entre el aumento de los costos y el aumento de las tarifas. Pero Manuela, a ver, ¿por qué razón se congeló el canon que le pagan las empresas a la ciudad en 55.000 pesos? La verdad que eso había quedado como un canon a pagar en el momento que se hizo la autorrealización del contrato. No se previó un ajuste de ese canon, previendo justamente, porque estábamos en uno de esos procesos de licitación de los que les comento, previendo que en breve íbamos a tener nuevos... Pero si ustedes me están diciendo que hicieron tres licitaciones, seis amparos, firman un contrato que no, en un país inflacionario como Argentina, suponiendo que muy rápido va a venir la licitación, firman un contrato que no prevé ajustes del canon por inflación. Digo, es una cosa de forma. No hay nadie en la Argentina que firma un contrato que no prevea algún tipo de ajuste por inflación. Ay, María, pero lo que yo estoy planteando es que este es un esquema que tiene no solamente un canon, sino que tiene una prestación con costos, y nosotros lo que hicimos fue ir aumentando por debajo, cada vez que hicimos aumentarlo y desfasado... Pero no es por debajo, acaba de darle la cifra, David, aumentó desde 2014 casi a la par de la inflación y congelaron... Pero, a ver, el canon se congeló, la Carreo no se congeló, subió un poquito por debajo de la inflación. ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿por qué razón una empresa hoy que tiene tamaño negocio paga 55 mil pesos por mes? Es el mejor negocio del mundo. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos... A ver, es un tema técnico, lo que estoy diciendo es que nosotros fuimos aumentando las tarifas atrasadas de la inflación. No, apenas atrasado la inflación, pero mi pregunta es ¿por qué congelaron el canon? Porque se había previsto así, pensando que iba a haber una nueva licitación, eso no ocurrió, a partir del momento que hoy tenemos, por la última ley... ¿En qué momento congelaron? ¿En qué año congelaron el canon? La verdad, no te lo sabía decir bien, creo que fue en el año 2017. Ok, o sea, hace 5 años que está congelado el canon, y ahora se les ocurrió quitarle la concesión. Nosotros tuvimos la legislación en el año 2018, y después tuvimos el proceso, tuvimos algunas cuestiones judiciales, después tuvimos el sistema de la pandemia, por eso nosotros fuimos a la legislatura en el año 2020, sacamos una nueva ley, separamos el estacionamiento medio de acarreo, hoy tenemos el estacionamiento medio funcionando, y estamos a punto de adjudicar un nuevo sistema, y por eso tomamos la decisión en este momento de hacernos cargo hasta que el nuevo sistema que estimamos que estará... Ok, o sea, ahora se va a hacer cargo a la ciudad. Hace 5 años, recién se dieron cuenta cuando la auditoría sacó un informe que generó mucho revuelo, y Lilita Carrió decidió acompañar... No, el informe de nosotros ya lo teníamos, porque ese era un informe del año justamente, 2017, lo que nosotros estamos planteando es que... ¿Tardaron 5 años en decirse hace cargo a la ciudad, mientras tanto, y en darse cuenta que había... Una licitación que estuvo dividida en una licitación que compraba validadoras para estacionamiento, y después la ciudad dividía... Está bien, y mientras tanto se olvidaron que el Canon había quedado congelado. Manuela, estamos hablando con Manuela López Menéndez, que es Secretaria de Transporte. Es muy difícil pensar que la ciudad hace 5 años que no se dio cuenta que quedó congelado el Canon que pagan dos empresas para explotar el servicio de las grúas. No es que la ciudad no se dio cuenta, sino que la ciudad, vuelvo a reiterar, dio aumento de tarifa de acarreo, por debajo de la inflación en cada momento que los dio. Por esa razón, no montamos el Canon. El Canon se congeló y aumentaron casi a la par de la inflación el acarreo. Digo, no es una explicación razonable esa, porque entonces, si ustedes querían aumentar el acarreo por debajo de la inflación, aumenten el Canon por debajo de la inflación, porque ustedes congelaron el Canon, y lo que están diciendo es que es porque aumentó un poquito por debajo de la inflación el acarreo. Sí, efectivamente, pero como usted comentaba, cada vez que nosotros decidiéramos aumentar el acarreo, el acarreo, digamos, tiene un impacto en los costos, los costos tienen un impacto mayor, entonces nos quedaba desfasados. Por eso que vamos a estar diciendo... ¿Es razonable que estos últimos cinco años las empresas hayan pagado 55 mil pesos congelados en un país con 70% de inflación? Según nuestros números del incremento de los costos que tuvo el sistema, sí, por eso no lo... Pero si la ciudad le paga, los estacionamientos son de la ciudad, la ciudad subsidia el salario de los que manejan la grúa, la ciudad pone a los policías que están arriba de la grúa. Sí, pero la ciudad no pone la grúa, no pone el combustible, no pone la reparación de la grúa, no paga todos los salarios de las personas que están relacionados... Hay un montón de costos que no están justamente cubiertos por lo que nosotros aportamos como mayores costos en el sistema. De un servicio de grúa que se dedica a buscar lo más cerca posible la grúa para levantar la mayor cantidad de autos y no hace ningún esfuerzo por realmente sacar autos que están tapando rampas, sino por maximizar su negocio. Y ustedes ponen adentro un policía. Eso empezó a cambiar hace bastantes años, donde nos pusimos a trabajar con la empresa Tostos Esquema, de todas formas, a partir de ahora donde el estacionamiento medido no es más parte de la concesión, y ahora la concesión a partir de hoy deja de serlo, ellos no están levantando vehículos que están estacionados sin pagar, en un lugar permitido sin pagar, sino hoy los acarreos están dándose justamente en lugares donde se está obstruyendo la circulación de vehículos, ya sea en lugares donde está prohibido estacionar, como en rampas... ¿Esto desde cuándo? Y eso empezó hace un par de años, a ponerle poco con esto, seguro a partir de que tenemos el estacionamiento medido donde... O sea, ahora, muy recientemente decidieron... Es muy difícil defender esta concesión, la verdad, porque... Es que el contrato preveía que las empresas acarreaban vehículos mal estacionados, ya sea porque estaban estacionados en un lugar donde estaba permitido pero no pagaban, o en forma indebida. Se encargaban en la zona que tienen, que es una zona relativamente acotada, porque también son zonas pequeñas, son más pequeñas de las que prevemos ir con la licitación, en la licitación prevemos ir a toda la ciudad, en tres zonas, en ese contexto comenzamos a ponerle foco, justamente por eso están los agentes de tránsito, a acarrear vehículos que están impidiendo la circulación, ya sea porque están en una parada de colectivo, en una rampa, en garage, o incluso en lugares donde está prohibido estacionar, justamente por el tema de circulación. Bien, Manuela López Menéndez, una última consulta que tiene que ver con el nuevo sistema de... ¿Cómo se llama? ...de licencia de conducir, que no se van a hacer más los exámenes en las playas de Roca y la que está enfrente de Aeroparque, sino que van a hacer dentro de la propia ciudad con vehículos de doble comando. ¿Tiene algún riesgo esto? ¿Es más riesgoso para el resto de los vecinos de la ciudad? ¿O creen que con el doble comando está cubierto? No, creemos que con el doble comando está cubierto, además la persona cuando inicia el proceso del examen está en un lugar, en un cuadrado, que es donde estuvo estacionado al final, donde le muestra al evaluador que tiene conocimiento y manejo del vehículo. El doble comando, por supuesto, ayuda mucho. Elegimos recorridos que son recorridos que son donde no hay escuelas, donde no hay hospitales, donde no hay un flujo vehicular tan complejo y además va a estar bien señalizado, con lo cual nosotros creemos que esto va a ayudar, sobre todo, a tener mejores conductores que es lo que estamos buscando. Bien, Manuela López Menéndez, Secretaria de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, que tengan un buen día. Hasta luego, buen día. 7 y 43 de la mañana. Diego Fernández, ¿cómo está el tránsito? María, muchas gracias.